hola hola que tal buenas noches amigos aquí su amigo carlos bello este pues los está aquí invitando a que por favor si me pueden apoyar a seguirme en mi página de facebook este soy cantautor ahorita de los que apenas estamos queriendo empezar con sus sueños espero que me apoyen y que me le den su like ahí voy a comenzar a subir vídeos de canciones escritas por mí espero que sea de su total agrado el día de hoy será la primera canción que va a estar subiendo aquí a estas plataformas de facebook probablemente lo suba en instagram este youtube posiblemente espero que pues me sigan y sea de su total agrado esta canción que voy a cantar el día de hoy como les dije es un tema mío escrito por mí pues a ver qué tal si les gusta se titula quiero estar contigo haría cualquier cosa por estar contigo enamorado estoy de ti cariño no dejo de pensar en ti a cada instante mi corazón se pone triste al no mirarte no sé cómo sucedió pero me enamoré sobrepasa cada pensamiento inevitable como me alimentó quiero estar contigo a donde vayas no puedo vivir sin ti solo sé que te amo con toda el alma quiero estar contigo a donde sea no importa si peleo por ti contra vientos y marea quiero estar contigo quiero estar contigo quiero estar contigo mi corazón se pone triste al no mirarte no sé cómo sucedió pero me enamoré sobrepasa cada pensamiento inevitable como me alimentó quiero estar contigo a donde vayas no puedo vivir sin ti solo sé que te amo con toda el alma quiero estar contigo a donde sea no importa si peleo por ti contra vientos y maría quiero estar contigo quiero estar contigo quiero estar contigo quiero estar contigo ¿qué tal amigos? como les dije este es un tema mío este aquí vamos a estar este empezando a a subir videos facebook, instagram, este youtube como les dije soy nuevo en esto que tal les parece la canción críticas buenas malas va a ser bueno para mí como les dije apenas estoy empezando en esto y este pues espero ahí su like que compartan también y pues a ver este que más adelante les traigo nuevo que pasen buenas noches amigos y que Dios los bendiga gracias